Hola amigos, bienvenidos a este canal Gastronomía Jarita. Mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y quiero enseñarte a preparar estos deliciosos pasteles de yuca rellenos con carne molida. Lo puedes hacer con el relleno que más te guste, quesito, pollo, estos quedan espectaculares y son muy fáciles de preparar. Los ingredientes que necesitamos para esta deliciosa receta son un kilogramo de yuca, 500 gramos de carne molida, un pimentón, dos cebollas largas, 5 ajos finamente picados, harina de trigo, 2 cucharadas, aceite suficiente para freír, comino, color, sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien la yuca, la vamos a cortar en trozos, le quitamos la avena que tiene en el centro y la vamos a colocar en una olla con suficiente agua. Ya cuando esté lista vamos a agregar media cucharadita de sal o sal al gusto, la mezclamos, tapamos y dejamos hervir hasta que esté bien cocinada pero que no se deshaga tampoco. Aquí ya la yuca está lista, miren está suavecita, así que vamos a retirar el agua y la vamos a dejar enfriar. Mientras eso vamos a hacer el guiso, colocando en un sartén, en una olla a fuego alto, un chorrito de aceite de girasol o el de tu preferencia, también colocamos ajo finamente picado, cebolla larga y pimentón. Lo mezclamos y lo vamos a sofreír por unos 5 minutos aproximadamente, siempre mezclándolo para que no se nos vaya a quemar ni a pegar tampoco en el sartén. Y ya cuando esté el guiso así como este, vamos a colocar la carne molida. También si tú quieres puedes utilizar aceite achotado para darle un poquito más de color a la carne y que nos quede súper bonita. O utilizas color, aquí yo le voy a colocar la carne molida, también le voy a colocar un poquito de color, comino, pimienta y sal al gusto. Si de pronto tú quieres agregarle tomate al guiso, le agregas, eso ya va al gusto de ustedes. Lo que pasa es que mi abuelita siempre decía que los guisos de empanadas, de tamales, de cosas así, no llevaban tomate porque podían agriarse y se dañan mucho más rápido. Así que ya cuando la carne esté así, siempre la vamos a estar mezclando. Cuando esté bien guisadita, bien cocinada, al final rectifican, si le falta un poquito de sal, pimienta, le agregan. La dejamos enfriar. Aquí ya las yucas están frías, así que las vamos a empezar a rayar. También las pueden moler como ustedes quieran, eso ya va al gusto de cada persona. Aquí ya la yuca está lista, rayadita, así que vamos a empezar a hacer una masa con las manos. Les vamos a agregar un poquitico de sal, eso ya va al gusto de cada persona, depende de la sal que quieran colocarle. Y ya cuando tengamos una masa así suave, sin ningún grumo como esta, vamos a empezar a armar los pasteles. Esta masa no necesita nada más harina, aceite, no necesita nada. Así queda deliciosa. Vamos a hacer bolitas aproximadamente que nos quepa en nuestras manos, así como esta, o depende de lo grande que tú quieras hacer los pasteles. Y vamos a hacer así, como un redondito, pero dejando como un huequito en el centro. Para con eso podemos rellenar mucho más fácil los pasteles. También los puede rellenar de lo que quiera, les puedes colocar quesito, pollo, con cualquier cosa quedan espectaculares. Aquí ya la carne está fría, miren esta delicia, así que los vamos a colocar así alargadito como están viendo la carne. Y luego empezamos a cerrarlos, así poco a poco, suavecito, para que queden así en forma ovaladita. Y de verdad que estos pasteles quedan espectaculares, no absorben nada de aceite, porque al final vamos a colocarle un poquito de harina de trigo o fécula de maíz. Eso va a hacer que los pasteles o la yuca no absorba nada de aceite. Aquí ya están listos, miren esta belleza, así que los pasamos por harina. Y vamos a tener un sartén con aceite caliente. Tampoco que esté tan caliente, porque entonces se van a arrebatar los pasteles. Y ahí vamos a colocarlos para que los cubra y los vamos a dejar dorar por todos lados y ya cuando estén doraditos y deliciosos y crocantes, los vamos a retirar, así como estos que ya estén doraditos, deliciosos, los retiramos y los servimos. Les pueden hacer un ajicito, una salsa de ajo. En el canal tengo muchas salsas deliciosas para que ustedes puedan acompañar estos deliciosos pasteles de yuca. Miren esta cosa tan espectacular que quedó. Espero les guste, se suscriban a este canal, les me gusta el video, lo compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo y YouTube muestre nuestras recetas.